Ok chicos, el día de hoy venimos con Jill Generation con la canción Oh, vamos a ver qué tal está Esta canción me sorprendió bastante Digo, no la he escuchado Pero ahorita que la estaba poniendo O sea, es de hace 14 años 14 años 14 años O sea, creo que mucha gente nos está mencionando hace cuántos años fue Este, pero hace 14 años Estoy muy emocionado por escucharla y ver de qué Porque, por lo que veo, fue una muy buena canción Tiene 150 millones de vistas Entonces, me imagino que debe ser una muy buena canción Entonces, vamos a ver qué tal está Este, estoy muy emocionado, les digo Vamos a ver el MV, la letra en español Y aparte, vamos a ver un Dance Practice hace 14 años Este, que con la preview de la miniatura Se ve que el Dance Practice está hecho por un Motorola o algo así Entonces, por un Nokia Vamos a ver qué tal está Así que chicos, les digo, estoy muy emocionado Vamos a ver qué tal Ok Esa voz que se escucha atrás La voz Altyaz 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 Por unaージó Altyaz ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, de estar ahorita con un lado medio cute, cheerleader y todo ese rollo, vamos a pasar a un lado así como que más oscuro, por así decirlo. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Este... Me gustó la canción. La canción está buena, tiene muy buen ritmo, es un ritmo constante. Este... Este... Por ejemplo, esta... Esta... Ah, se me fue el nombre y se lo acabo de decir. Esta toma, que la ponen de que literalmente de que... Su cara, por así decirlo, lo he visto en algunos MVs de grupos de la tercera generación. Este... O sea, como que ese... Eso se quedó todavía ahí. Luego llegó un punto en el que ya muy rara vez se vio este... O... No... No así, sino un poquito más cerca. O sea, yo digo de esto. O esto. O sea, esto ya no lo he visto últimamente mucho. Creo, 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 creo. Es algo que, por ejemplo, lo he visto tipo con G-Friend al... Bueno, todavía en lo que voy de sus canciones todavía lo he visto que... Que usan este tipo de tomas. Pero ya en otros grupos ya no lo he visto. Pero sí me recuerda mucho porque he llegado a ver otros grupos de segunda generación que más o menos son las mismas tomas y todo ese rollo. Y es algo que ya no se usó. Creo, creo. No me funen. Creo. O sea, no dudo que otros grupos sí lo sigan utilizando. Pero la gran mayoría... O sea, lo que he visto de la gran mayoría de antes lo usaba. Y ahorita la gran mayoría ya no lo usa. Es un tema que... Que ahorita que lo vi dije... Esto lo he visto que lo usan mucho pero los grupos de antes. O sea, este tipo de tomas, ¿no? De que... Grandes de que hacia ellas. Este... Pero me gustó mucho. El concepto me gustó. La canción también es muy buena. Este... El video es muy bueno. La canción, el sonido... Todo queda muy, muy bien. Y me da mucho... Me da un poquito de hype por el hecho en el que... Pude haber escuchado... Supongo que... Lo que va a ser la próxima canción de ellas. Y... Se ve buena, eh. No sé si ya la reaccioné. Creo que no. Creo que no. Porque... Voy en... La que sigue... La que sigue se llama... Run... Devil Run. Creo. Entonces... No sé... No sé qué tal. Pero me gustó mucho esto. Me gustó. Definitivamente. Es muy bueno. Y... Digo... Como... Es muy difícil que... Por... Por lo menos a mí... Es muy difícil que no me llegue a gustar una canción de Year's Generation. O sea, realmente tiene una muy buena música. Una música muy adictiva. Por ejemplo, con G. A mí me encanta. Este... Into The New World. Ni qué decir. Eh... O sea, es muy... Tell Me Your Wish. También la tengo. Y también es buenísima. Y todavía me falta muchísimo todavía que ver de ellas. Pero... Me encanta. O sea, me encanta su música. Este... No por nada llegaban hasta donde llegaron, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Vamos a ver ahora la letra en español para ver qué tal. Así que chicos, vamos allá. Espérame, ¿cómo? No soy la que conociste antes. Soy un nuevo sonido. Ok. Perdón. Opa es... Es que siempre se me olvida. Perdón. Pero Opa es... Se refiere como que a alguien... O sea... Refiriéndose a alguien... A un chavo, pero mayor, ¿no? Creo. Creo. No le crean. Eso le han dicho a las... Diez canciones anteriores a todos. No es cierto. Yo creo que no le he demuestras a todos. Empez primitualmente. Por eso creo que sí. No me puedes… Chico en la Spot. ¡Suscríbete! Es cierto, hace 14 años Hace 14 años era cuando Estaba en su mero apogeo La música electrónica, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No, no es cierto, llegó un poquito después ¿Verdad? Creo que llegó un poquito después No me acuerdo ¿No me mires como una hermanita? No me mires como una hermanita No sabes nada de mi... Creo que decía de que Si lo... En un año Probablemente te arrepientas ¡Ja! Ok ¡Estamos buena canción! ¡Gracias! ¿Redes de едidas en transformación...? ¡EstamosBIO! ¡No! ¡Suscríbete! Ok, muy buena Esa parte está muy buena Me gusta mucho el Oh, 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 oh Y luego Ah, 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 ah Eso es muy bueno Deben decir que es buenísimo Deben decir que eso le da Su toque a la canción Le da un toque muy bueno Me gusta mucho Esto es muy bueno, güey Espero que le hayan dado un aumento A la persona que se le ocurrió eso La verdad Muy buena canción Muy buena, me gustó Me gustó muchísimo, está muy padre Está muy padre, pude apreciar un poquito más La canción ahora Y... Es una canción ¿Se podría decir que de amor? O sea, pues prácticamente Le está diciendo de que Al compañero Supongo que escuela o algo así De que oye Que nótame, de que yo te quiero Este, me gustas No me consideres una hermanita Porque en un año probablemente te puedas arrepentir Este, de que O sea, me imagino el de que Ay, mi Mi bonita compañera de escuela Chiquita y que no sé qué Y en un año probablemente Ella vaya de que a cambiar Mucho o qué sé yo, no tengo la menor idea Y va a ser de que, oh, está bonita Y que no sé qué, pero ya es muy tarde De, para poder estar con ella O no Todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que yo creo Este, no sé Y... Pero está muy buena la canción El... Oh, 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 oh Desde la primera vez que escuché Dije Esa parte Le da el toque a la canción Es muy bueno Y... Eso y el... También es buenísimo Buenísimo Buenísimos toques de la canción Este... Siento que no hay nada que analizar Fuera de lo que acabo de decir Respecto a la letra de la canción Así que vámonos a pasar Al dance practice de hace 14 años Vamos a ver qué tal Lo quiero ver Así que vamos allá 1, 2, 3 ¡Hola! Soy Zúri Estén Soy Zúri Estén Miauxín Señor Mi electricna Bueno ¡Vamos a… Ahora ¡Vamos! Si mal no estoy La de en medio es la que sale En el drama este En la de Kingdeland Siempre se llama Jonah Jonah, ¿no? Jonah o Yuna No me acuerdo No me acuerdo cuál era su nombre Pero creo que es ella Creo, o sea, no identifico ninguna Que todo está borroso No se nota, pero creo Estoy casi seguro que la de en medio Es ella, creo Som Iuna中共 Opa, 잠깐만, 잠깐만, 들어봐 Atlet 받아, generación loos만 SOLICAS noche, noимо,utable cuando sentí, no te emo blick, pero no dudé, no, solo Que te emo, ¿no Katherine de... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo sé, perdón, pero me encanta Espero que les haya gustado chicos Nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse al canal porque Luego lloro... ¡Lloro!